Anoche tuve uno de esos sueños raros. De repente, un relámpago me iluminó un árbol gigante. Algo me hizo creer que podría subirlo desde adentro. Y entonces me metí. Me dejé llevar por el instinto. Fue cuando me di cuenta que estaba en sus raíces. Estaba rodeado de oscuridad. Marcaron el hogar. Sentí. Los dos sabemos que no fue ningún jabalí. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar acá adentro el tiempo que sea necesario. Yo no me voy a quedar encerrado. Es mi casa y son mis reglas. Entonces afilate bien las uñas porque afuera las reglas se acabaron. Estoy enfermo. Hija. Todos los estamos. Por todos lados. Quiero que te vayas de mi tierra. Es tierra de nadie. Creo que estamos dando vuelta en círculos. Se creen mejores que nosotros. La primera vez muere y sangra. Con las lunas vas a aprender a reprimirlo. Esta noche no se reprime nadie. La fuerza es el derecho de las bestias. Estaba en el Gardens de la buy-a. Dejada. En el no es un país sin embargo. No se reprime a mi casa. Estaba en el nero. No sufrimiento. En el mundo. Acabas. La crisis. Gracias.